En Valledupar realizan la primera mesa campesina de la unidad de restitución de tierras, Cesar La Guajira. Las mesas campesinas hacen parte de la nueva política de implementación de la ley de víctimas en lo que tiene que ver con restitución de tierras. Es un espacio de articulación, de realimentación del proceso de lo que estamos haciendo en las diferentes etapas. Para escuchar a las víctimas, escuchar a las organizaciones sociales y a los campesinos, que ellos conozcan cómo vamos avanzando y poder mejorar el proceso de restitución y de reparación integral de las víctimas. En Valledupar, más de 150 personas representantes de organizaciones de víctimas, beneficiarios de restitución, movimientos sociales y de base, organizaciones campesinas, consejos comunitarios afrocolombianos e indígenas, hicieron parte de la primera mesa campesina de la unidad de restitución de tierras, Cesar La Guajira. Evento desarrollado en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez. Es una mesa campesina que le da, digamos que respuesta un poco a esa circular 027, en la cual se reconoce al campesino como sujeto de derecho, un sujeto especial de protección constitucional. Ustedes saben que una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro es la reforma rural y este trabajo con los campesinos, sobre todo, bueno, con las víctimas, pero sobre todo con los campesinos, hace parte de esta articulación, de generar este diálogo, de poder entender iniciativas que hay de ellos, también iniciativas de nosotros y que finalmente todo esto se vea en un mejoramiento de todos estos procesos de restitución de tierra y de esa reparación integral. El encuentro de participación efectuado por la entidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se orientó hacia el fortalecimiento de la articulación entre las organizaciones presentes y la URT, identificando las afectaciones a las comunidades y personas víctimas de la violencia por causa del conflicto armado interno en esta zona de la región Caribe. Han sido muchos beneficios, pero de pronto para resaltar lo más importante, han sido el del acompañamiento de nosotras las víctimas del conflicto armado, a retomar nuevamente a las tierras que por causas y consecuencias del conflicto armado tuvimos que trasladarnos a diferentes sitios del departamento y también de Colombia. El acompañamiento también, pues la constancia de la permanencia y estos tipos de eventos que siempre hemos sido invitados para resaltar cuáles han sido esos esfuerzos y ese trabajo que llevamos en conjunto con la unidad para posteriormente retomar con más seguridad a nuestra tierra y tener un futuro previsorio. ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, yo soy ingeniero ambiental, pero en la actualidad tengo un pequeño negocio que es una pequeña empresa que se encarga de realizar actividades agropecuarias en el sector avícola, producción de especies menores, huevos semicriollos y huevos criollos. Es una pequeña empresa que está asociada con varias asociaciones, pues valga la redundancia, de mujeres, de víctimas del conflicto armado, también pues de migrantes de otros países y a eso nos dedicamos en este momento en el sector agropecuario y en el agrícola a producción de especies menores.